Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Entraron aprovechando la oscuridad de la madrugada. Los que vivieron ese 8 de julio de 2018 en Carazo recuerdan como si fuese hoy ese domingo. A las 4.50 de la mañana se vieron rodeados por paramilitares, policías y miembros del ejército armados hasta los dientes. La única opción que tenían era defenderse del ataque y la emboscada montados desde el Estado. En pleno furor de las protestas y con tranques en todos los municipios de ese departamento, Daniel Ortega había ordenado ejecutar la operación limpieza y no escatimó ni en hombres ni en armas. Los manifestantes calculan que a las ciudades entraron esa madrugada cerca de 3.000 hombres enviados por el caudillo sandinista. La orden era clara. Sin importar cuánta sangre se derramara, los tranques debían levantarse por las malas, a punta de metralla. Previo al operativo sangriento, los suministros de agua, luz e internet habían sido suspendidos. Se preparaban para evitar dejar huella de la masacre que hace cinco años ejecutaron en Carazo. Las caravanas de la muerte llegaron y no había efectivo que no portara fusiles AK-47, RPG-7, ametralladora M-60 o PKM, según describen. Y, por supuesto, todos se escondían bajo su capucha. Tenían una orden, disparar a matar. ¡Van a matar! ¡No! Cercados y sin sitio donde correr, los fusiles empezaron a abramar con furia y odio. Ginotepe fue la ciudad que más resistió, aunque Ortega, empleando su brutalidad, logró que se cumpliera el cometido y se levantaran las barricadas de adoquines que los ciudadanos montaron para defenderse de la crueldad. Resistieron, pero no pudieron dar más la batalla a una ofensiva final cargada con armamento de guerra. Los reportes de organismos de derechos humanos recuentan 32 víctimas mortales en ese día que marcó para siempre a Carazo y que ya llega a su quinto aniversario con varios de sus protagonistas en el exilio, otros lisiados, algunos desaparecieron y decenas de familia todavía lloran a sus muertos. Hola, soy Marlin Balmaceda y hoy en el podcast ahora de Artículo 66 reconstruimos la masacre del 8 de julio de 2018 en Carazo. Álvaro Navarro conversó con dos de los testigos de esa embestida brutal, quienes acusan directamente al ejército de Nicaragua de encabezar esa represión contra los caraseños. Dulce María Porras, una líder opositora de Ginotepe Carazo, está con nosotros hoy. Gracias Dulce por acompañarnos. Bienvenida. ¡Viva el comandante Daniel Ortega! El 8 de julio yo estaba en mi casa a eso de las 5, 5 y media de la mañana y me empezaron a llamar gente que estaba fuera ya del país o algunos que ya se habían movido de Ginotepe y me empezaron a llamar que saliera de mi casa, que me fuera, que me escondiera, que la operación limpieza era brutal porque la estaba dirigiendo el ejército, me lo decía gente que era del ejército, salí de tu casa porque hay una operación limpieza en Carazo, va a ser más fuerte en Ginotepe y movete, salí de tu casa, salí con tu familia porque es una operación brutal dirigida por el ejército. No quería salir de mi casa, pero como a las 6 de la mañana ya aquello era horroroso, la gente corriendo en las calles, las motos, los carros, los chavalos corriendo, los pobres con sus tubos de mortero y entonces decidí irme a refugiar a la iglesia Santiago de Ginotepe que me queda a media cuadra de mi casa. Iba yo con mi hijo, con mi sobrino, con mi hermano, con Marta, esos éramos los que íbamos, 5 miembros de la familia, amigos. Y cuando le avisamos al padre, él nos abrió la puerta y logramos entrar a la iglesia. Allí íbamos a socorrer a los heridos, pues. Y estábamos arreglando y componiendo. ¿Quién me iba a decir que el primer herido que recibí fue mi hermano? Con un balazo en la cadera. Un francotirador le pegó un balazo en la cadera. Cuando él estaba apoyando la salida de... Apoyando, sacar a los chavalos, poner a buen resguardo a los chavalos que estaban en el tranque de Agrimersa. Aquello era horrible. Nos dispararon con RPG-7, nos disparaban con AR-15, nos disparaban con PKM, nos disparaban... Aquello era terrible, ¿oíste? Fue una embestida brutal la del 8 de julio. Cuando eran como las 11 de la mañana, me dijeron que habían más de 20 muertos de los jóvenes. Sin embargo, al mediodía seguían los combates y siguieron hasta como a las 5 de la tarde. Los jóvenes se corrieron, se tuvieron que ir a esconder, porque aquello era increíble como les cayeron. Entonces, y ellos pues solo con tubos de morteros. No tenían armas, ni mucho menos. Entonces, pues, fueron fácil presa de la gente del ejército y de la policía y de los paramilitares. Era imposible, pues, sostener aquella lucha cuando era desigual. Ellos tenían superioridad en armas, en todo eso. Sin embargo, jóvenes de chor, de zapatos tenis, le hicieron resistencia por 12 horas y los contuvieron por 12 horas. Mucha gente nos pregunta, pues, que del saldo de muertos del gobierno, pues, yo desconozco eso, desconozco cuántos muertos ni mucho menos tuvieron. Sin embargo, creo que se llevaron la peor parte. Después, en la operación de limpieza de Ginotepe, ellos se llevaron la peor parte, porque aquí el que se va a meter a casa ajena, su garrotazo se saca, y eso fue lo que se sacaron ellos. Entonces, sí, yo me refugié en la iglesia. Ahí permanecí todo el 8 de julio. El 9 de la mañana empezaron a atacarnos desde la madrugada, a rodear la iglesia. A eso de las 11 de la mañana, el 9 de julio, lograron romper las puertas de la iglesia y entraron para matarnos. Para suerte, nosotros, pues, nos escondieron en un lugar donde fue la mano de Dios, pues, la que nos salvó la vida, porque ahí habíamos siete almas sin nada, pero ni siquiera un cortabuña para defendernos contra una turba, gente armada, y llevaban hasta gasolina, porque nos iban a quemar a Moisés, al padre y a mí. Entonces, nosotros logramos salir por las puertas de atrás, prácticamente en las espaldas de la policía salí, y logré llegar a un lugar, y de esa casa me llevaron a otra casa, y desde la primer casa, así donde llegué, empecé a llamar a las amistades, a la gente que me conocía, para que me ayudaran a sacar a los heridos, y a mi hijo que todavía quedaban en la iglesia. Pues sí, nos ayudaron, y a eso de las 7 de la noche, nos pudimos juntar todos. Logramos sacar a mi hermano, que lo difícil era que caminara 150 metros, y los pudo caminar, gracias a Dios, los 150 metros, y los subieron a un carro, y ya se lo llevaron, y nos pasaron llevando a nosotros, y ya nos fuimos para otro lado. Pero logramos burlarlos, y salir de la iglesia, y salir con vida, y actualmente los 7 que nos refugiamos en la iglesia, y que nos quisieron asesinar, estamos vivos. Estamos aquí para contar el cuento, y para decirle al pueblo de Nicaragua, y a la comunidad internacional, que quien nos atacó fue el ejército de Nicaragua, que quien nos atacó fueron las tropas especiales, la policía, los antimotines, y las tropas especiales de la policía, los paramilitares, hombres civiles, armados por el ejército de Nicaragua, armados y entrenados por el ejército de Nicaragua, por un mal hijo de Ginotepe, por Julio Avilés, que es el director del ejército de Nicaragua, un mal hijo, un mal nacido, porque él nació en Ginotepe, y mandó a asesinar a los jóvenes ginotepinos, eso no se le perdona nunca, eso lo va a pagar algún día, va a estar en el banquillo de los acusados, y va a tener que pagar por los crímenes, de los jóvenes de Ginotepe, son 28 jóvenes muertos, una gran cantidad de desaparecidos, y una gran cantidad que se lo llevaron al chipote, donde los violaron con el cañón de laca. Dulce, cuando usted menciona que salieron en medio de las balas, y menciona todos los tipos de armas, ¿cómo es posible salir vivo de una lluvia de disparos como esa que usted describe? La lluvia de balas fue a la hora de rescatar a mi hermano para llevarlo hasta el puesto médico de la parroquia Santiago, todavía ellos se tuvieron que parapetar en los muros de la iglesia, pero de la parte de la calle, porque venían con él en una camilla, y les estaban disparando, yo no sé que les dispararon, porque cayó una lluvia de charneles horrorosa, encima de los que estábamos, fuera de la iglesia, y de los que estaban en la calle, sosteniendo la camilla de mi hermano, y aquello era horroroso, horroroso. Yo considero que ninguno de esos charneles, ni ninguna de esas balas, traían el nombre y apellido de nosotros, porque de no ser así, pues nos hubieran matado. Ya por la tarde, cuando salimos, los disparos nejeros en otro sector, y aprovechando eso, y que ellos andaban borrachos de celebración en las calles, porque nos encontramos con los motorizados, y todos, y ni nos conocieron, imagínate cómo andarían de locos. Entonces, nosotros caminamos, con la seguridad de que si nos capturaban, nos iban a matar, pero con la convicción de que si lograbamos llegar hasta donde queríamos llegar, pedir apoyo, pues íbamos a lograr sacar también con vida a los que quedaban en la iglesia, que eran los heridos. Ahora cuando dice que los jóvenes resistieron, ¿cómo resistieron? ¿Con qué? Ellos con morteros y armas hechizas, eso era todo lo que tenían. Claro, los ginotepinos que tenían sus armas salieron a las calles a defender a los chavalos, a defenderse, porque allí era contra todo el pueblo, los ataques eran contra los tranques, y acordate que en cada esquina en cada cuadra había una barricada. Entonces ellos iban contra eso, y allí lo que había era población civil. Entonces la población civil, aquel que tenía un arma, aquel que tenía una experiencia militar, salió a la calle y se defendió, y defendió a los de su lugar, a los de su barrio. Entonces ese pueblo es bravo, ese pueblo se defendió. Yo vivo, te voy a decir orgullosísima de ser de Ginotepe, de un pueblo que le plantó cara a Somoza y ahora a Ortega. Ortega no podía ser la excepción, y por eso llegaron a hacer el feo, a pesar de haber llegado casi 3.000 hombres, no lograron hacer gran cosa, porque es verdad, tuvimos bastantes bajas, bastantes jóvenes muertos, pero yo creo que ellos se llevaron la peor parte, así que yo muy satisfecha del pueblo de Ginotepe y muy orgullosa de ser de ese pueblo de rebelde. Ahora cuando la policía ya empieza a tomar el control de la ciudad, ¿dónde se concentraron los primeros ataques? Es decir, días posteriores pasábamos por Ginotepe y se miraba como en el centro una cosa que le llamaban como el torrión, en esos espacios, ¿qué era en ese momento de la operación limpieza? Torrión es donde está actualmente la universidad, la UNAM, que es la Farén Carazo, entonces la policía se fue tomando los puntos más altos, la policía y el ejército se fueron tomando los puntos más altos de Ginotepe para desde allí dispararle todo lo que se movía, se metieron a la iglesia del Calvario, se metieron, lógico, a la de Parroquia Santiago Apóstol, no pudieron y a lo mejor por eso fue que se ensañaron tanto, además que ahí estábamos metidos nosotros, entonces, pero sí, ellos se fueron tomando parte por parte, a ellos les costó, mira, donde más les costó fue entrar de Gertilandia hacia el Torrión y llegar y llegar hacia el tranque San José, porque allí recibieron una resistencia enorme, la gente de la zona de los barrios esos, aledaños a la Pila Grande, a la Navirgen, todo eso, todo ese gentillo se les vino encima, la verdad es que ahí había de todo, todo el mundo estaba ahí en la, todo el mundo estaba en la jugada, que había que resistir, que había que darles palo, a ellos les costó entrar al pueblo, porque imagínate un ejército bien armado con tantos hombres entrenados y todo, y hasta las 5 de la tarde pudieron salir ahí con sus camiones andar botando y quitando ya los obstáculos que había en cada barricada. Para que sean libres, por eso estamos aquí. Dulce, yo supe de un testimonio de que en algún momento en Gertilandia estaba un jefe paramilitar recibiendo los heridos y muertos paramilitares que les devolvían de Ginotepe. ¿Ustedes supieron de eso, qué fue exactamente lo que supieron de esas impresiones que tuvo ese jefe paramilitar, quién fue exactamente? Sí sé que el Inatec de Ginotepe lo convirtieron ellos en morgue, es allí donde metían a los muertos, ¿ya? Esa noticia, esa información, sí la tuvimos desde temprano, pero primero los muertos los iban acomodando ahí en la zona, ahí, por una rotondita, una calle que hay para entrar a a Irlandia, ahí los estaban poniendo en unas camionetas, solo eso sabíamos nosotros, más no sabíamos porque en el área que ellos estaban como que ya no podíamos. Pausa y al volver conversamos con Joao Maldonado de 33 años, uno de los que participó en los tranques en Carazo y que sobrevivió al ataque despiadado del 8 de julio de 2018. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. Yo hago gracias por participar con nosotros. Contame cómo vivieron ustedes los atrincherados de Carazo, los tranqueros de Carazo, la operación limpieza del gobierno de Daniel Ortega el 8 de julio del 2018. Para nosotros fue una realmente una resistencia ante la brutal masacre que se realizó ese 8 de julio donde la policía, el ejército y paramilitares entraron a partir de las 4 y 50 de la mañana rodeando o haciendo un anillo con todo el aparato militar que desarrolló el gobierno. La resistencia dentro del departamento en la cabecera departamental Ginotepe fue bastante fuerte. En realidad nosotros estamos también con el apoyo de la ciudadanía de los ginotepinos de los dirambinos y de la juventud de otros municipios también pertenecientes al departamento. Realmente nosotros contamos con el apoyo de cada uno de los ginotepinos en la parte de la alimentación en la parte también de la compañía que tenían los familiares también con sus hijos que estaban en las trincheras la noche de velo haciendo resistencia nosotros ya habíamos escuchado de que íbamos a tener un ataque fuerte por parte del gobierno. Nosotros fuimos resistiendo todos los días hasta el 8 de julio porque realmente fueron más de 3.000 efectivos los que entraron en el departamento la denominada operación limpieza. La primera oleada fue los que son conocidos como paramilitares que son los militantes del partido armados esos entraron a partir de las 4.50 de la mañana conforme se fue transcurriendo el día y el pueblo de Ginotepe fue resistiendo y siguieron entrando otra oleada ya de policía de las fuerzas especiales y alrededor de la 1 2 de la tarde ya entraron lo que nosotros pudimos observar como miembros del ejército porque la característica pues de ello eran totalmente diferentes la manera en que se movían la manera en que ellos también agarraban el arma era de una forma muy profesional que incluso realmente no reflejaban que fueran policía pues tenían una preparación bastante mayor militarmente incluso en el cuerpo y en su vestimenta nosotros podrían podían ver pues que eran o parecían realmente miembros del ejército para ellos es un delito protestar ellos es cierto anduvieron en unas marchas pero la verdad mis hijos son inocentes exijo libertad para ellos bueno en Nicaragua quiero decirte Álvaro que todos conocemos la fisionomía o la forma del cuerpo de un policía que es muy diferente a la de un militar la forma de un militar es una forma más rústica una contextura mayor mente atlética la de un policía todo el mundo lo sabe entonces son fáciles de identificar pues en Nicaragua la forma en que se desplazaban la forma en que agarraban el arma entonces esta fuerza que entró a partir ya de las dos y media una y media dos y media de la tarde ya eran fuerzas más especiales pues nosotros logramos resistir alrededor de doce horas y media lo que fue la operación limpieza pero realmente ya tuvimos que salir o buscar la forma de replegarnos porque no teníamos igual condiciones para seguir resistiendo era recuerdo que fue una entrada demasiado fuerte pues con armas de alto calibre con las que llegaron lanza granada PKM y toda la fuerza pues militar y logística que el gobierno puso a disposición en la operación limpieza estamos defendiendo contra el tirano de Daniel Ortega y estamos defendiéndonos nada más con morteros ustedes pueden ver Joao vos me mencionas que ustedes supieron desde antes que les estaban poniendo un cerco un cordón un anillo mencionaste de paramilitares y de gente armada que iba en contra de ustedes ¿cómo vivían esos momentos ustedes adentro los jóvenes y los atrincherados había miedo comentaban algo tenían algún tipo de pláticas que se podía percibir dentro de la cantidad de jóvenes opositores atrincherados de Carazo en ese momento era un secreto a voces de que en la finca de Julio Vile el jefe del ejército que está en Ginotepe por el lado de Mirazul el llano que le dicen por esa zona ellos estaban entrenando a los paramilitares miembros del ejército de la fuerza del ejército y en la finca el jefe del ejército se entrenaron por paramilitares toda esa información incluso era procedente pues de de ahí las cercanías de los lugares de las personas de la comarca ahí que veían que ahí había entrenamiento que veían llegar camiones con fusiles etcétera y también algunas distribuciones que ellos hacían alrededor pues de los movimientos que tenían los militantes del frente sandinista ahí nosotros las personas que estábamos ahí en el departamento en la trinchera realmente estábamos alerta ¿verdad? estábamos alerta precavidos siempre pues a la expectativa entonces a pesar de las informaciones a pesar de algunos de algunas cosas que se escuchaban como la preparación de los paramilitares y los militantes del frente por parte del miembro del ejército la gente estaba siempre resistiendo siempre a la expectativa y siempre con ese patriotismo y demandando la salida después de la dictadura ¿cómo quieren la casa de Dios? ¿cómo quieren la casa de Dios? ¿cómo quieren la casa de Dios? ¿cómo quieren la iglesia? Joao ¿vos en algún momento pensaste que podías morir en esa operación militar? sí, claro efectivamente pues ante la presión y lo grande que fue esa operación nosotros nos vimos en una circunstancia en unos momentos muy difíciles donde pensábamos de que no íbamos a salir con vida en mi caso personal yo estuve en un momento en el cual estaba boca abajo ahí con la cara en el pavimento porque estaba únicamente cubierto por una por una plancha de concreto entonces y cuando quería girar al lado derecho impactaba una bala y quería girar al otro lado impactaba otra bala ahí en el lado del pavimento no podía moverme lo único que me cubría fue una plancha de concreto ya en ese momento pues recurrí y pedí a Dios pues dirección y a la misma vez le dije bueno señor perdoname mi pecado y protege a mi familia porque me sentí en una situación muy difícil donde ya pensaba que no iba a salir de ahí ahora durante esa operación limpieza cuántos jóvenes cuántas personas que estaban con vos fueron asesinadas y qué pensabas vos cada vez que sabías de que uno había muerto bueno bueno de los que se encontraban conmigo en la agrupación a la que pertenecía ahí en ese momento gracias a Dios pues no tuvimos ninguna baja los muchachos y los que estaban ahí conmigo logramos logramos salir digámoslo de cierta forma ileso es importante también recalcar de que hubieron muchos que fueron asesinados que incluso este su participación fue únicamente el día de la operación limpieza en el cual salieron a apoyar a dar agua como en el caso de un joven pastor en Ginotepe que lo único que hizo fue salir a darle agua a los jóvenes que iban huyendo de esa operación limpieza y en frente de su casa lo asesinaron y lo justiciaron había otro muchacho del lado del sector también de la entrada a San Marco de Ginotepe que lo sacaron por estar asomándose ahí en la puerta de su casa era tanto el odio y la forma en que llegaron ellos con las más brutales intenciones de asesinar que jalaron al muchacho de la puerta de su casa se lo arrebataron del brazo de su madre y lo justiciaron ahí mismo ¿Cómo puedes describir vos todo lo que se oía en el ambiente habían gritos de uno y otro que se decían que se gritaban es posible que nos ayudes un poco a ambientar todo lo que ustedes escuchaban en ese momento bueno pues narrar para tratar de describir lo que se vivió en ese momento es como un poco difícil sería estar narrando prácticamente una película de guerra porque las explosiones los balazos que no paraban no cesaban los gritos también de los niños las mujeres la gente que corría las camionetas incluso porque ellos esa operación fue una operación que ellos vinieron cerrando como un anillo ¿verdad? cada vez cada vez cerrando más el anillo cada vez cerrando más el anillo entonces era muy fuerte los balazos la ametralladora y era un ambiente bastante fuerte pero un ambiente que es muy difícil de describir porque la situación bastante compleja en la cual mucho lamento las puertas de las casas también ahí la gente que cerraba las puertas abría las puertas para que algunos de los muchachos entraran se resguardaran ahí y las oraciones así que en cada hogar en cada lugar donde donde logramos pues ingresar a resguardarnos siempre estaba el momento de la oración pues fue una situación bastante compleja ¿los balazos a dónde pegaban? ¿eran lanzados sobre la calle donde podían estar los opositores o eran sobre casas estructuras muros ¿qué es lo que puedes recordar de eso? efectivamente al ser un ataque despiadado pues las balas pegaban en las casas pegaban incluso en los techos en los postes y eso era horrible hermano eran unos momentos bastante de peligro extremo ¿verdad? habían balas por donde quiera ahora Joao el gobierno también reporta una gran cantidad de paramilitares y de gente de sus cuerpos armados que murieron en esa operación ¿cómo murieron? ¿quién los mató? ¿cómo fue que ellos terminaron a pesar de llegar armados saliendo en cadáveres de esa de esa operación limpieza ahí en Ginotepe en Carazo? yo podría decir Álvaro que ellos al fin y al cabo como entraron tantos efectivos militares paramilitares y policías en ese ataque despiadado que ellos hasta se terminaron enfrentando entre ellos también ¿verdad? ellos sí se podrían ver que estaban como drogados que andaban como bajo efecto de estupefaciente y realmente no es de extrañarse que entre ellos mismos porque así nos dimos cuenta también que entre ellos mismos se estuvieron peleando y hubieron matancinas entre ellos nosotros también nos dimos cuenta que ellos mismos hicieron ajustizamiento de algunos de esos efectivos que andan ahí que al ver el ataque despiadado ellos decidieron no seguir intentando matar a los muchachos y muchos se les revelaron también en el momento y ellos mismos los justiciaron eso sí nos dimos cuenta también ¿cómo logran salir ustedes de la zona de los lugares donde estaba el ataque para poder salir con vida cómo se resguardan cómo se transportan cómo se van de un punto a otro muchos de los muchachos y de las personas que estaban ahí pues lograron salir por las zonas rurales de Ginotepe algunos pues realmente tuvimos la oportunidad o la bendición de que hubieron familias que con mucha valentía nos abrieron las puertas de sus hogares pues nos recordaron ahí en mi caso yo salí a los tres días estuve recordado ahí mismo en la ciudad de Ginotepe logré salir a los tres días de ahí vestido pues me dieron un choro una camiseta una gorra y de esa forma logramos irnos como común con las personas comunes ahí hacia hacia el mercado saliendo o buscando mejor dicho el bus que iba hacia Anandaime ya en otra parte esa misma tarde buscaron lo que nosotros hicimos con el monte pues como te decía las quebradas y lograron llegar a salir ya a las comarcas que estaban de los municipios vecinos municipios también del mismo Anandaime y otros de los municipios cercanos ok muchas gracias Joao gracias por participar en el podcast de artículo 66 muchas gracias Álvaro por la oportunidad y gracias pues por el esfuerzo de visibilizar lo que pasó en Carazo el 8 de julio del 2018 y siempre nos mantenemos firmes y siempre recordamos con mucho cariño y honor a estos hermanos que perdieron su vida ante esa masacre hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este lunes recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas deje su contribución en www.articulos66.com pleca donar gracias por escucharnos y y y y y y